Federico García Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Música compuesta e interpretada por Regino Sánchez Cabezudo Vaquerizo La sangre derramada Que no quiero verla Dile a la luna que venga Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena Que no quiero verla La luna de par en par Caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema Avisad a los jazmines con su blancura pequeña Que no quiero verla La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la Y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron Como dos siglos hartos de pisar la tierra No, que no quiero verla Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas Buscaba el amanecer y el amanecer No era Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta No me digáis que la vea No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza Ese chorro que ilumina los tendidos Y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca Pero las madres terribles levantaron la cabeza Y a través de las ganaderías Hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda Ni espada como su espada Ni corazón tan de veras Como un río de leones su maravillosa fuerza Y como un torso de mármol su dibujada prudencia Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza Donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! ¡Con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros La flor de su calavera Y su sangre ya viene cantando Cantando por marismas y praderas Resbalando por cuernos ateridos Vacilando sin alma por la niebla Tropezando con miles de pezuñas Como una larga Oscura Triste lengua Para formar un charco de agonía Junto al Guadalquivir de las estrellas Oh, blanco muro de España Oh, negro toro de pena Oh, sangre dura de Ignacio Oh, ruiseñor De sus venas No Que no quiero verla Que no hay cáliz que la contenga Que no hay golondrinas que se la beban No hay escarcha de luz que la enfríe No hay canto ni diluvio de azucenas No hay cristal que la cubra de plátanón Que no quiero verla